Se acerca ya, te esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así y te lo diré sinceramente Y yo viví la inmensidad sin conocer jamás no te haré Porque sin descansar y disfrutar a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera Tal vez lloré o tal vez perdí Tal vez canté o tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir Seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Seguirá Puedo seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final Puedo seguir Aranza y esta versión Bossa Nova De A mi manera Y los fantásticos coros dirigidos magistralmente Por el Maestro Beto Gracias de nueva cuenta Gracias por hacer de este espectáculo Algo fantástico Gracias a usted también En su casa Aranza recibe señoras y señores La crítica de nuestros especialistas Primero en voz de Chucho Gallegos. Bueno Aranza, pues primero hay que decir que tienes una gran visión de lo que tú quieres, lo explicaste muy bien, pusiste los elementos de la vida, agua, aire, en fin dentro de esta producción y el complemento es este importante versión que acabas de hacer en ritmo de Bossa Nova, de a mi manera, yo creo que este complemento es bien importante porque ustedes lo escogieron y ustedes lo realizaron de principio a fin.